Oye, Bori, acá el pueblo, el directo del pueblo, te decimos, métete tu reforma, culea en la raja, perro chucho tumare. Enfermos culeados con recesión económica, quieren sacarnos un 6% hecha para los bolsillos y les culeo, si la grata es mía. Si no va a mi cuenta, no es mía, no es propia, chucho tumare, hay que ser hueón para estar apurando esas hueás. ¿Por qué no se bajan el sueldo? ¿Por qué no se bajan el sueldo a la mitad, montoneras, inútiles con chucho tumare? Si con esa pata pudimos relajar todo, en vez de estar pensando en cómo cagarnos con la pata, ¿por qué no la hacen corta y devuelven las pérdidas para la fepecha y chucho tumare? Comunista con chucho tumare mal parido. Cuenta que hace falta el Pinochet aquí, hueona, cuenta que le faltó pega al viejo, le faltó una montonera, hueona, por borrarse con chucho tumare. Comunista culeado y la cariola, ¿a dónde quedó la perra culeada? Después hizo acierta con los retiros, tanto que criticaban al Piñera con los retiros. Los hueones neuanes bailaron hasta cueca, los chucho tumare, y cuando llegaron al poder a sentar la raja ahí, nos pasaron por la raja, chucho tumare. Y ahí queda esta hora fea culeada. Ahí tenés. Que no se te olvide, chucho tumare. A vos de tu cagada, tactivo culeado. Que el pueblo nos olvida. Teníamos más de esta hora, chucho tumare. Gracias.